Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bueno, aquí estamos, una vez más, como siempre, una vez al mes, con la cuarta entrega del Comic Deluxe. Ok, en el capítulo anterior nos quedamos con que Sailas había escapado, había herido a Garen de gravedad con su propia magia, y ahora se dirigía a la ciudad de la del amanecer, él con su pequeña revolución de gente con las manos brillantes, ¿vale? Hace un par de días, como anteayer, subí un video hablando del lore de Galio, Jarvan y Shyvana, por si lo quieren ver, para tener toda la historia de Demacia, además de la lista de reproducción con los demás cómics, y todo el lore de Demacia desde el lanzamiento de Sailas. Y bueno, lo mismo de siempre, y vamos allá. Afuera del recinto de los cazadores de magos. Señorita guardia de la corona, espere. No hay tiempo, no puedo permitir que Sailas llegue hasta el rey. Sí, pero señorita Luzana, sea razonable, él es un asesino a sangre fría. Él es un asesino, especialmente si puede robar magia. Si voy a enfrentarlo, debo deshacerme de la mía. ¿A dónde va ahora? Necesito ir a buscar algo, denle alerta en el palacio. En el palacio real. La caballería está peinando el área en los distritos del norte, lo llevarán a nuestra trampa en las puertas de la zona sur. No escapará de la ciudad, su alteza, lo tendremos nuevamente encadenado al alba. Cadenas, los instrumentos que lo convirtieron en lo que es. No puedes seguir culpándote por esto, padre. Tú guiaste a esta nación a la paz y a la prosperidad. Enfrentaste cada amenaza con acciones rápidas, hijos. ¡Maldita sea, Jarvan! Nosotros creamos esas amenazas. Cada mago encarcelado, cada casa infeccionada, cada puerta derribada. Todo esto nos trajo hasta aquí. Ahora tenemos que enfrentarnos a una rebelión, hijo. Y no estamos capacitados para detenerla. Ordené a nuestros mejores cazadores de magos que patrullen la ciudad. Padre, encontraremos al tal Silas de Drekborn. Discúlpeme, su majestad, pero no tendremos que buscar. Ya está aquí. Hermanos y hermanas, ¿vieron con cuánta facilidad los opresores se rinden ante la magia? ¿Cómo hasta el más obeso de los cerdos languidece ante nosotros? Por eso nos encerraron. Y también por eso venceremos. Su muerte será nuestra libertad. Mueran cerdos. Por nuestra libertad. Protejan las puertas. Protejan a Ciudadela. Lleven al rey de la cabra interior. Y traigan mi armadura. ¡Traspasaron las puertas! ¡Sepárense! ¡Conténganlos! ¡Ah! ¡Traidores! ¿Dónde está el líder de la rebelión? ¡Da la cara, Silas! Sí, príncipe. ¿Cómo puedo servirle a la corona? No llegarás más lejos, mago. Tu pequeña rebelión termina aquí. Se equivoca, joven Jarvan. No es mi rebelión. Todos somos pares. Sin líderes ni sirvientes. Y no habrá un rey que frunza el seño desde un estrado. Alejenlo de los demás. Sin una fuente no tiene magia. Estás en desventaja. La Ciudadela ha permanecido en pie por siglos. No caerá en las manos de unos plebellos criminales. ¿Plebello? Sí, conoces mi historia. ¿Pero conoces la tuya? ¿Las batallas que acontecieron tan cerca de tu propio hogar? ¿La magia que absorbieron estas piedras angulares de Petricita? ¡Nuestra magia! ¡Hechicero miserable! ¡Cerdo ignorante! ¡Tan inconsciente! ¡De la herencia que dices amar! Permíteme ilustrarte, querido príncipe. Sobre los grandes seres de antaño. Aún puedes sentir su presencia. Aquí se esforzaron y pelearon. ¡Con poderes que superan tu convención! Enfermería de las hermanas. Su estado es desalentador, mi señora. Ya pasaron horas y no ha movido ni un solo dedo. Probé con todas las medicinas disponibles. Eres un sanador. La medicina es todo lo que sabes. Yo soy una soldado. Tal vez deberíamos probar con lo que yo sé. Garen guardia de la corona. Tu rey está en peligro y tu nación está bajo ataque. Juraste que los protegerías. Ahora, levántate. El deber llama. ¿Por qué esa cara larga, principito? Pronto te reencontrarás con tu padre. Todos los cerdos en el mismo corral. Será divertido. La mitad de la ciudad ya sabe que estás aquí. Mis patrullas vendrán inmediatamente. Habrá cientos esperándote afuera de las puertas de este palacio. Eso es precisamente lo que espero. Estás loco. Debes saber que eso terminará mal para ti. ¿Mal? Hablas como si conocieras el significado de esa palabra. ¿Tienes alguna idea de lo que hace uno para sobrevivir en tus calabozos? ¿Alguna vez ha comido una rata, su alteza? Oh, debería probarla alguna vez. Ah, enos aquí. Los aposentos del rey. Espero que esté listo para una audiencia. Por los dioses. ¿No? ¡Padre! ¿El rey está muerto? ¿Tan pronto? Monstruo. ¿Qué clase de hombre mata a su propio rey? Sí. Qué hombre, en efecto. Entonces, ¿quién fue? ¿Cuál de ustedes? No fuimos nosotros. Debió haber sido alguno de los demás. Ay, por la sangre de la justiciera. Nuestro preciado cerdo fue asesinado antes del espectáculo. Todos nuestros planes. ¿Saben lo que significa? Significa que usaremos a otro cerdo. Sé que este es un momento de duelo, su majestad. Pero su público necesita escucharlo de la voz de su príncipe. Mi padre estaba equivocado sobre ustedes. Pensó que podría hacer las paces con los tuyos. Y ustedes lo asesinaron. ¡Él era el rey! Pudo haber cambiado las cosas cuando lo quisiera. En cambio, nos dio más sufrimiento. Con su miserable hijito vigilándonos. Pero a diferencia de él, somos justos. Te daremos una oportunidad para que respondas por tus crímenes. Frente a toda la ciudad. Es hora de que nuestro principito vaya a juicio. Hay muchos magos al frente. Pero nadie está resguardando el muro del lado oeste. Hora de matar mi brillo. Si esto funciona con peligrosos prisioneros mágicos, debería funcionar conmigo. Genial. Solo tengo que ir allá sin mi magia y pelear. Combatiré un ejército entero de magos furiosos con una ballesta. Claro. ¿Por qué no? Ciudadanos de Demacia. Lamento informarles esto. Pero su rey ha muerto. Su hijo. El principito cerdo el cuarto. Está acusado de ser cómplice en el reinao de terror instaurado sobre los magos de la nación. Mientes. No sabes nada de mí ni de mi padre. He llevado ayuda a las tierras del interior. Conocí a innumerables exiliados. Yo. Incluso ome a alguien que no es diferente de todos ustedes. Es uno de los buenos. ¿No lo escucharon? Tiene una amiga maga. Amigos. Les pregunto. ¿Necesitan más testimonio por parte de este cerdo? No. ¿Merece ser perdonado? No. ¡Cuélguenlo! ¡Esperen! ¡No! ¡Que viva el príncipe Jarvan! ¡Ejecutenlo! ¿Ejecutarlo? Pero entonces Demacia caería en la anarquía. Los magos andarían libres por las calles. ¡Desangren al cerdo! ¡No pueden hacer eso! ¡Que alguien salve al príncipe! ¡Córtenle la cabeza! Bueno, su majestad. Me temo que su linaje está por terminar. Pero no somos salvajes. Le traigo su última comida. Se ha educado, su majestad. No rechace nuestra hospitalidad. ¡Basta! Lucecita. ¡Libera al príncipe! ¡Esperen! No. Ella es una amiga. ¿No es así, Luxana? Eso pensé. Alguna vez. Oh, Lux. Tu luz se ha ido. ¿Qué pasó? Tú y yo soñamos con un mundo mejor. Y aquí estamos. Construyéndolo. Únete a nosotros. Libérate. Deja que... Lucecita. ¿Por qué? Me traicionaste, Zaylas. Me utilizaste para matar. Nunca más permitiré que suceda otra vez. Pequeña ingrata. Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Atrápenla! Parece que elegiste tu bando, Luxana. Es una lástima que te hayas equivocado. Tu rey y tu hermano están muertos. Y tu príncipe pronto se unirá a ellos. En cuanto a ti. No me dejas otra opción más que... Está aquí. ¡Aguántenlo! ¡Deténganlo! Hola, mago. ¿Listo para terminar con esto? Siguiente entrega. Aplastar una rebelión. Genial. Me quedé sin voz en el proceso. Bueno. Y que me muero. Por fin le damos progreso a esto de la historia de Demacia. Y... Vaya. O sea, vaya. Primero, Lux es bastante inútil. Para hacer un cómic de la madre del progresista, están tratando bastante mal a Lux. Y... Oye, tiene sentido. Seamos sinceros. Lux es una maga. O sea, es como en el juego. Lux es un mago squishy de alto rango. Y... Si le quitas la magia, pues dime qué va a hacer. Algo que sí... No me percaté cuando hice lo de la historia de Demacia en el video anterior. Es que, aparentemente, los salones de Petricita y todo eso ya los habían construido antes de que llegasen Kale y Morgana. Eh... Un pequeño error por ahí. ¿Por qué? Porque aquí cuando Zaylas toca un muro de Petricita, absorbe el fuego sagrado de Kale. Y cuando toca otro pilar, absorbe la... El charco. La tierra maldita de Morgana. Aquí viene la tía de Garen, ¿no? Le dice dos cositas lindas al oído. Se pone a llorar el tipo y luego le pega el power up de prota de Shonen. Y bueno, aquí está enterito. Como si nada lo hubiera pasado. Ven, ven, ven. Ven lo que les digo de la pasiva y la regeneración en el juego. Ven, ven lo que les digo. Me encantan las caras de Zaylas a ratos de nuestro nuevo líder supremo comunista. Y pobrecito Jarvan, o sea... Que creo que está llevando demasiado castigo. Yo incluso amé a alguien que no es diferente de todos ustedes. En lo personal, quiero creer muy fuerte, de verdad, que está hablando de Shyvana. Pero lo más probable es que se esté refiriendo a Lux. Y esto convertiría a Jarvan. En Rey Jarvan IV. Y bueno, en la próxima entrega ya veremos el final de esto. Y por cierto, fíjense en este báculo de cristal que lleva. Este cristal azul. Que es el mismo que vemos en varias ilustraciones de Demacia. ¿Qué pasa con esto? Lo siguiente. Esta de aquí es la portada de la quinta entrega del cómic. ¿Ok? Y aquí ya vemos a Lux utilizando su magia sin ningún tipo de restricción. Col nos lleva a las ilustraciones de Demacia donde aparecían los cristales azul. Que efectivamente, esos cristales eran magia. Lo que quiero decir es que Lux ya está utilizando su magia sin ningún problema. Las ilustraciones que vemos de Demacia con los cristales azules. Es Demacia después de que ocurrió lo de la rebelión de los magos. Lo cual tendría sentido el por qué Lux ahora puede utilizar su magia libremente en el juego. Con lo cual tendría conexión con lo de que Demacia aceptó a Shyvana dentro de las filas del ejército. Y no terminan de decir quién mató a Jarvan III. ¡Ay! Y por cierto, Jarvan, ¿qué onda con la lanza? ¿Por qué la lanza tiene tanta fuerza, eh? ¿Por qué? Ya les diré por qué tiene tanta fuerza. Y si nos vamos a la historia corta que sacaron junto con el cómic, secuela. La sacaron hoy, tranquilos. No les voy a sacar un video aparte porque es una tontería. Es mal... Aftermath es el... ¿Cómo se dice en español? Un momento. Aftermath, ¿cómo demonios se dice? ¿La secuela? ¡Oh, jodas! Aftermath se dice secuela. ¿Las secuelas del evento? Ok, ok, como sea. Bueno, eh... Secuelas, ¿vale? Secuelas. Que es nuestro amigo Shinzao Ackerman que está llegando al palacio después de todo lo que ocurrió. En plan, ¿por qué no estuve aquí para defender a mi rey? Se sentía súper mal el tipo. Estaba ahí con la depre. Luego llega al cuarto de entrenamiento donde estaba Jarvan. Tratando de descargar su furia. Luego viene Shinzao y dice... Jarvan, ¿tás bien? Agarra tu espada, pero... Agarra tu espada. Se enfrenta a Shinzao, bla, bla, bla. Tienen una charla de... Bastante fraternal. Esto porque realmente Shinzao ha estado con el rey Jarvan tercero desde que Jarvan cuarto era un niño. Entonces, hoy está bien bonita la cosa, bien bonita la cosa. Mira, le llama a tío y todo. En fin. Y algo, ¿eh? Algo que quería... ¿Dónde está? Resaltar muy fuertemente. Esta no es una respuesta, gruñó Jarvan. Se dio la vuelta abruptamente y arrojó su espada, la cual retumbó agudamente al caer. Por un momento Shinzao deseó que el príncipe le pusiera fin a la contienda, pero en vez de ello tomó un arma distinta de uno de los estantes. Perdición dracónica. Ahora el príncipe le entregaba su lanza con una expresión dura e impávida. Toma tu lanza, dijo. No llevas puesta tu armadura, le respondió Shinzao. Las armas de entrenamiento pueden romper huesos con facilidad, pero bla, bla, bla. Ok, y si bajamos un poco más. Forjada en la infancia de Demacia por el reconocido armero Orlon, el que le dio el martillo a Poppy. La lanza era un ícono reverenciado de Demacia por ser un símbolo de grandeza, como sus imponentes muros blancos o la corona del rey. Fraguada para derrotar al gran dragón de hielo, vorágine y a su progenie, quienes habían plagado los primeros asentamientos de Demacia en el pasado. Había sido un símbolo del linaje real. Les dije que la lanza de Jarvan tenía un poder extraño. ¿Se los dije o no se los dije? Está bien, digamos que Poppy puede darle las vueltas del martillo de Thor al mazo gigante que tiene, me parece correcto. Pero lo de la lanza de Jarvan era extraño. Es más, la lanza de Jarvan era algo prácticamente ornamental, o sea, ni siquiera se utilizaba. Pero cuando el rey Jarvan de adolescente vio la lanza, dijo. Uh, quiero aprender a usarla. Y a Shinzao le enseñó cómo usarla. Nadie sabe bien cómo utilizar la lanza. Se supone que los secretos para usarlo se han perdido con el paso de los años. Y Shinzao lo descubrió y luego se lo pasó a Jarvan. ¿Cuál es el poder de esa cosa? La magia. Es una herramienta encantada, al igual que el martillo de Poppy. Después de eso, Jarvan logra asestar un golpe mortal, se reconcilian, bla 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 bla. Le dice a Shinzao, oye, estamos bien, pero ¿dónde estabas? El rey me dijo que entregara una carta. Y tú la entregas, no la entregué. Sentí que algo malo estaba pasando, vi los disturbios y regresé. Pero seguiste sirviendo a Demacia, sí, seguiste sirviendo a Demacia. Obedece a mi rey, pero le falla al rey. Tú no hiciste ninguna promesa con el rey. Hiciste una promesa con el rey no es Demacia. Sí, pero Mirka... Tú sirves a Demacia, ahora sirve a Demacia. Y bueno, ahora nuestro Akervan encontró otro dueño a cual servir. Y al final de la historia, aparece Jarvan un poco ya más recompuesto. Y ve la carta que el rey le pidió entregar a Shinzao. La carta iba dirigida al líder de la orden de los cazadores de magos para decirle que detuviese todos los arrestos. Esto fue la noche antes de esto, en el cual el rey se estaba arrepintiendo de cómo trataban a los magos, porque él sabía bien cómo trataban a los magos. Al ver el nombre de la persona a la cual iba dirigida la carta, Jarvan casi la rompe y luego Shinzao la recoge. Después de eso, él entra a una sala de reuniones con Tiana, guardia de la corona, y su esposo, quien era el líder de la orden de los cazadores de magos. Shinzao barbadió al costado derecho de Jarvan, estaba la mariscar superior de Tiana, guardia de la corona, quien lo miraba con una peligrosa friada. En el costado izquierdo estaba el esposo de Tiana, mirándolo de la misma manera. Él era el destinatario de la carta del rey, el líder de la orden de los cazadores de magos. Shinzao los miró para después ver directamente a Jarvan, quien lanzó las sacas inquisitivamente. Sin mayor reparo, Shinzao entró a la habitación y tiró la carta al fuego. Después tomó su lugar de pie detrás de su rey. Deseó que la profunda preocupación que sentía de pronto no fuera visible. Comencemos, dijo Jarvan. Al parecer, la propia familia de los guardias de la corona, y no solo eso, sino una familia con dos de los magos más poderosos de Demacia, Garen y Lux, eran los propios cazando a los demás magos. Mmm, esto me recuerda a alguien, no sé, un señor con bigote gracioso, era austriaco, quería ser artista, pero se metió de militar, tenía algo con los judíos, no sé, me suena de... En fin, yo creo que fue alguien de la guardia de la corona los que mataron al rey Jarvan III, por eso es que quería acabar con la cacería de magos. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Si el video te gustó, recuerda darle like y compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal para estar al tanto de cada que sea un nuevo video. Aquí les voy a dejar dos listas de reproducción, con tanto el cómic de Ash como con los demás cómics deluxe. El video donde hago el repaso por el lore de Demacia. Tal pronto publique esto, seguí describiéndolo, el rigor de Panteón. Y como siempre, gracias por venir, y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.